La comisión llegó hasta el casco urbano de Briseño y desde allí se desplazarán a las veredas cercanas a Orejón para verificar las condiciones en que actualmente viven las personas que allí habitan y quienes estarían en medio de una confrontación entre la guerrilla de las FARC y las bandas criminales. Interinstitucional, donde estará Defensoría del Pueblo, Unidad, Gobernación, Ministerio del Interior para hacer un recorrido por estas veredas. En fin, para poder, digamos, esa es una de las recomendaciones que hace para, digamos, evaluar la situación y poder tomar todas las medidas pertinentes. En la zona se habría dado un emplazamiento con algunos núcleos familiares porque por la presión no habrían podido salir. Nosotros hacemos el acompañamiento, trabajamos con el Ejército Nacional para evitar ese emplazamiento. Nosotros lo que hacemos como Policía Nacional es garantizar la convivencia y especialmente los derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos, especialmente en el norte del departamento. El temor de los campesinos es que se puedan presentar enfrentamientos armados y más en la vereda Orejón, donde hasta el 15 de diciembre se cumplieron las acciones del desminado humanitario acordado en Cuba. Nosotros realizamos una fuerte denuncia por la amenaza de desplazamiento de las comunidades de Briceño. Alertamos desde el año pasado de la presencia paramilitar. Sabemos de la retoma paramilitar que hay en todo el departamento de Antioquia. La comisión de verificación permanecerá en la zona durante varios días, donde recorrerán todas las veredas involucradas para definir posibles correctivos para evitar un desplazamiento.